Un eclipse solar anular se vio en la isla de Pascua y la Patagonia de Chile y Argentina. El eclipse solar anular, que ocurre cuando la luna orbita entre la Tierra y el Sol dejando un anillo lumínico a su alrededor, arrancó en el norte del Pacífico y avanzó por el hemisferio sur hacia el Atlántico, pasando sobre el confín más austral de Sudamérica. Comenzó a ser visible en la paradisiaca isla de Pascua, un territorio chileno de 7.000 habitantes a 3.500 kilómetros del continente en el Pacífico. La franja visible del eclipse fue avanzando hacia el sudeste para ingresar primero a la Patagonia de Chile y luego enfilar hacia Argentina. Curiosos y aficionados en Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz, en el extremo sur de Argentina, desafiaron el frío y el viento para ver el fenómeno astronómico desde una explanada frente a la playa. Me emocioné un montón, es muy lindo. Es un poco también todo lo que uno viene pasando para llegar acá. Nosotros estamos en Argentina y llegar a estos momentos cuesta un montón. La verdad que tuvimos la suerte de que se abrió el cielo y las nubes se hicieron también como filtro, o sea que se pudo ver casi a simple vista también y la verdad que espectacular. El segundo eclipse del año también pudo verse de forma parcial, sin la anularidad, desde el resto de Argentina y Chile, así como Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil, Nueva Zelanda, Hawái y en numerosas islas del Pacífico Sur, refirió la NASA. Gracias por ver el video.